Música Esta silla es un color, un miel pardo, al natural. Miren como se ve la veta, el fondo de la madera. Música Esta silla es un color, un miel pardo, al natural. Música Bueno, pasemos a otras sillas. Música Estas sillas son muy bonitas, estas van oscuras. Música Un famoso Wenge, que se le llama. Wenge es un tono oscuro en apariencia negro, pero no es negro, sino que es un tono muy oscuro. Música Transparente, ¿no? También, con transparencia de la, de la veta. Música La, nunca va a tapar la veta. Música Estas sillas Música Tienen doble plantilla, la, 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 que la, el espaldar con sus patas. Estas están, están en tinta, en proceso de tinta, ¿sí? La tinta, el color. Música La tinta es, una mezcla muy delgada, muy delgada, tipo, tipo agua, mejor dicho, la, la tinta, muy delgada y, pero muy concentrada en color, que es lo que se necesita. Música Esta silla está al revés, que está en proceso de tinteado. Música A un comedor de seis sillas, comedor de seis puestos. Música 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 Música